En esta ocasión voy a tejer un pantalón para bebé de 3 a 6 meses de edad. En mi página web pasoapasocrochet.com podes encontrar las indicaciones para otros talles. En el día de hoy vamos a tejer este pantaloncito para bebé que forma parte de un ajuar que estamos publicando en el canal. Les voy a mostrar ya el saquito aquí que es el complemento de este pantalón y que ya lo publicamos en el canal. Así que si ustedes ingresan a mi canal van a poder ver el tutorial y suscribirse al canal también para tener más información de las cosas que voy publicando en el canal. Y les comento que la semana que viene o dentro de dos semanas vamos a estar publicando las otras partes que serían el gorrito, las medias y la mantita. Ahora les voy a contar cómo vamos a tejer este pantalón. Vamos a empezar tejiendo por la parte de la cintura, vamos a tejer en forma redonda y primero vamos a hacer el punto elástico doble. Una vez que terminamos de hacer estas filas del punto elástico doble vamos a empezar con el punto fantasía que es este punto que es muy bonito y que consta de 4 filas. Y esas 4 filas las vamos a repetir a lo largo de todo el tejido hasta llegar a la medida indicada. Una vez que llegamos a la medida indicada hicimos división de piernas. Tejimos primero una pierna y después la otra. Van a ver que es muy fácil la división de piernas y después lo último que hicimos es colocarle una cinta de raso. Aquí también quería mostrarles algo. Van a ver que esta es la forma o la última fila que yo tejí para el pantaloncito. Pero ustedes también pueden hacer otra terminación. Ahora les voy a mostrar el saquito. Acá tengo el saquito y si ustedes quieren pueden tener esta misma terminación que el saquito y si esta fuera la piernita les quedaría de esta forma. Entonces ustedes lo que pueden hacer es ver el tutorial de la manga del saquito y directamente hacer esta terminación y no esta. Igual que pasa con el saquito. Si ustedes quieren pueden hacer esta terminación y no esta. Bueno, ese es un consejito. Si ustedes quieren cambiar la terminación pueden hacerlo así. Bueno, ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a su ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 80 gramos de lana bebé, aguja crochet de 2,5 milímetros, cinta de raso, tijera y aguja lanera. Para comenzar con el pantalón vamos a hacer 108 cadenas. En mi caso yo voy a hacer una pequeña muestra para poder grabar mejor el tutorial. Una vez que tengamos las 108 cadenas la vamos a cerrar en círculo. Primero, antes de cerrar vamos a seguir las cadenas de esta forma para que no queden torcidas al momento de tejerlas. Así hasta llegar a la primera. Cuando llegamos a la primera vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera cadena. De esta forma. Ahora vamos a tejer la primer fila y la vamos a hacer en punto vareta. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor. Y en el mismo lugar donde uní, o sobre la primera cadena, donde uní todos los círculos de cadenas, ahí voy a empezar a trabajar la primera vareta. Vamos a trabajar todo en punto vareta hasta llegar al final. Llegué al final de la fila, ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta. del comienzo de la fila. Acuérdense que la cierro sobre la vareta y no sobre las cadenas. Si cerramos sobre las cadenas vamos a estar haciendo un aumento sin querer. Bueno, ahora vamos a empezar la segunda fila donde vamos a trabajar el punto elástico doble. Empezamos tejiendo primero para levantar la labor, 2 cadenas. 1, 2. Y ahora vamos a trabajar el punto elástico doble. Para ello, van a ver que tengo un tutorial, si ustedes quieren, lo voy a dejar aquí debajo donde dice mostrar más. Y ahí pueden ver el link de ese video. O si no, aquí yo les voy a explicar en forma más rápida cómo trabajar el elástico doble. Para ello, vamos a trabajar con varetas en relieve por delante y por detrás. Bueno, primero vamos a hacer una diferencia entre las varetas comunes y las varetas en relieve. La única diferencia está el lugar donde yo voy a poner la aguja. Cuando hacemos una vareta común, generalmente la aguja va ahí. En este lugar vamos nosotros pinchando para hacer la vareta común. En cambio, una vareta en relieve, la diferencia está que en vez de introducir la aguja de esta forma, lo que hago generalmente es abrazar la vareta de esta forma y se teje como una vareta normal. Si es por delante, siempre la aguja van a ver que va por delante del tejido, abraza la vareta. En cambio, si es una vareta en relieve o por detrás, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta y luego tejemos como si fuera una vareta normal. Bueno, vamos a hacer la secuencia de elástico doble que son dos varetas en relieve por delante y dos varetas en relieve por detrás y esa secuencia se repite por todo el tejido. Empezamos. Vamos a hacer la primera vareta en relieve por delante. Van a ver que tome una lazada, ahora la aguja va y abraza la primera vareta de la fila anterior de esta forma. Saco la lazada y tejo como una vareta normal. Nuevamente, tomo una lazada, la aguja va por delante del tejido, abraza la vareta, saco la lazada y tejo como una vareta normal. Hicimos dos varetas en relieve por delante. Ahora vamos a trabajar dos varetas en relieve por detrás. Tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta, saco la lazada y tejo como una vareta normal. Nuevamente, tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta, tomo la lazada y tejo como una vareta normal. Hicimos dos varetas en relieve por detrás y hasta aquí hicimos una secuencia. Volvemos a repetir la misma secuencia. Hacemos dos varetas en relieve por delante. Tomo la lazada, abrazo la vareta de esta forma y tejo como una vareta normal. Nuevamente, tomo una lazada, la aguja va por delante del tejido, abraza la vareta y tejo como una vareta normal. Hicimos dos varetas en relieve por delante. Ahora, dos varetas en relieve por detrás. Tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta y tejo como una vareta normal. Nuevamente, tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta y tejo como una vareta normal. Hicimos dos varetas en relieve por detrás y también hicimos una secuencia. Vamos a repetir una vez más. Vamos a trabajar dos varetas en relieve por delante. Una. Dos. Y ahora dos varetas en relieve por detrás. Una. Y dos varetas en relieve por detrás. Hice una secuencia. Volvemos a repetir. Hacemos dos varetas en relieve por delante. Una. Dos. Varetas en relieve por delante y ahora dos varetas en relieve por detrás. Una. Y dos varetas en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila. Vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primer vareta del comienzo de la fila. Acuérdense que cerramos sobre la vareta y no sobre las cadenas. Porque si cerramos sobre las cadenas estamos haciendo un aumento sin querer. Ahora vamos a hacer la tercera fila. Y la tercera fila se teje de la misma forma que tejimos la fila número dos. Vamos a empezar haciendo dos cadenas para levantar la labor. Y vamos a trabajar dos varetas en relieve por delante y dos varetas en relieve por detrás. En este caso las varetas se trabajan por delante, se trabajan sobre las dos varetas en relieve por delante de la fila anterior. Y las dos varetas en relieve por detrás se trabajan sobre las dos varetas en relieve por detrás de la fila anterior. Empezamos. Tejo una. Y dos varetas en relieve por delante. Ahora, dos varetas en relieve por detrás. Uno. Y dos varetas en relieve por detrás. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Vamos a hacer dos varetas en relieve por delante. Una. Dos. Ahora, dos varetas en relieve por detrás. Una. Y dos varetas en relieve por detrás. Hicimos otra secuencia. Vamos a volver a repetir nuevamente. Vamos a trabajar dos varetas en relieve por delante. Una. Y dos varetas en relieve por delante. Ahora, dos varetas en relieve por detrás. Y así, de esta forma, vamos a seguir trabajando hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila. Vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma, terminamos de tejer la fila 3. A partir de aquí, vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo tal cual tejimos la fila 2 y 3. En total, vamos a tejer entre 4 a 5 filas del punto elástico simple. Vamos a continuar con el tejido. En mi caso, van a ver que yo tejí 5 filas del elástico simple. Una vez que ya hemos tejido esas filas, vamos a empezar tejiendo el punto fantasía. Bueno, en el caso de esta muestra, yo tejí 3 filas nada más porque estoy haciendo la muestra, pero ustedes, como yo lo dije acá, vamos a tejer 5 filas. Si quieren, pueden tejer más filas. Bueno, vamos a empezar con la primer fila del punto fantasía. La primer fila del punto fantasía está realizada en punto vareta. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor. Y vamos a tejer una vareta por cada vareta de la fila anterior. En este caso, estamos tejiendo varetas comunes. Entonces, empiezo. De manera que la primera vareta la voy a hacer sobre la primera vareta de la fila anterior. Y voy a tejer todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila. Ahora, vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Ahora, vamos a tejer la fila 2. Vamos a empezar haciendo 1 cadena y 1 punto bajo en el mismo lugar donde sacamos la cadena. Es decir, sobre la primera vareta de la fila anterior. Ahora, vamos a tejer la secuencia de toda la fila. Vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Y vamos a contar. 1, 2. Y en el tercer espacio voy a tejer 1 vareta, 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora, tejo 2 cadenas. 1, 2. Y voy a dejar 2 espacios. 1, 2. Y en el tercer espacio voy a tejer 1 punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Vamos a tejer 2 cadenas. 1, 2. Y 2. Ahora voy a contar. 1, 2. Y en el tercer espacio voy a trabajar 1 vareta, 2 cadenas y otra vareta en el mismo lugar. Ahora, tejo 2 cadenas. Y voy a contar. 1, 2. Y en el tercer espacio voy a hacer 1 punto bajo. De esta forma hicimos otra secuencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a hacer 2 cadenas. Voy a contar. 1, 2. Y en el tercer espacio voy a hacer 1 vareta, 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora, hacemos 2 cadenas. 1, 2. Y cuento. 1, 2. Y en el tercer espacio hago 1 punto bajo. Hicimos otra secuencia más. Y así vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Y vamos a dejar sin tejer el último motivo que la vamos a tejer juntas. Estoy llegando al final de la fila. Vamos a tejer juntas la última secuencia. Lo último que tejí es 1 punto bajo. Ahora, hacemos 2 cadenas. Vamos a contar. 1, 2. Y en el tercer espacio voy a hacer 1 vareta, 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora, tejo 2 cadenas. Y ahora, vamos a cerrar la fila con 1 punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila 2. Ahora, vamos a hacer la fila 3. Para ello, primero nos vamos a trasladar con puntos deslizados a la primer vareta. Entonces, voy a hacer 1 punto deslizado, 2, y sobre la vareta 3 puntos deslizados. Ahora, para comenzar la fila voy a hacer 3 cadenas para levantar la labor. 1, 2, y 3 cadenas. Aquí también podemos hacer 2 cadenas si nuestro punto puff es más chiquitito. Entonces, hacemos 2 cadenas o si no, hacemos 3 como en mi caso. Bueno, ahora vamos a trabajar, como les dije, punto puff. Les voy a mostrar primero la muestra. Vamos a trabajar esta fila. Van a ver que vamos a hacer 3 puntos puff. Bueno, vamos a empezar haciendo el punto puff. Les voy a explicar si ya hicieron el saquito y ya saben como hacer el punto puff. Si no, vamos a explicar el punto puff. Bueno, el punto puff son 3 medias varetas que cierran juntas. Empezamos. Voy a hacer una lazada. Antes, primero les digo que desde acá ya comenzamos con la secuencia. Entonces, hacemos una lazada. En esta forma de B voy a introducir la aguja y voy a hacer la primera media vareta. Nuevamente, vuelvo a tomar una lazada, introduzco la aguja y vuelvo a sacar la lazada. Hice 2 medias varetas. Nuevamente, tomo una lazada, introduzco la aguja y saco. Hasta ahí hice 3 medias varetas. Ahora, tomo una lazada, cierro todo junto y nuevamente vuelvo a tomar una lazada y cierro. De esta forma, hice un punto puff de 3 medias varetas. Ahora, voy a hacer 2 cadenas y voy a volver a tejer en el mismo lugar otro punto puff. Acuérdense que el punto puff son 3 medias varetas que cierran juntas. Tomamos una lazada, introduzco la aguja y saco. Hicimos 1. Tomo una lazada, introduzco la aguja y saco. Hicimos 2. Tomo una lazada, introduzco la aguja y saco. Hicimos 3. Ahora, tomo una lazada, paso la aguja de esta forma y vuelvo a tomar otra lazada y cierro. Hicimos otro punto puff. Ahora, tejemos 2 cadenas. Volvemos a trabajar en el mismo lugar otro punto puff. Tomo una lazada, introduzco la aguja y saco la lazada. 1, tomo una lazada, introduzco la aguja y saco. 2, tomo una lazada, introduzco la aguja y saco. 3 medias varetas. 3 medias varetas. Ahora, tomo una lazada, vuelvo a tomar otra lazada y cierro. Y ahora, solamente hago 1 cadena. De esta forma, hicimos 1 secuencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a tejer en esta forma de B que sigue. Aquí, donde tenemos estas 2 cadenas, vamos a trabajar 1 punto puff primero. Van a ver. Tomo la lazada, introduzco y saco. 1, tomo una lazada, introduzco y saco la lazada. 1, 2, tomo la lazada, introduzco y saco. 3, tomo una lazada, saco la lazada, me quedan 2 puntos en la aguja, vuelvo a tomar otra lazada y cierro. Hicimos un punto puff. Ahora, hacemos 2 cadenas. Y volvemos a hacer otro punto puff en el mismo lugar. 1, 2 y 3 medias varetas. Ahora, tomo una lazada, cierro, o saco, mejor dicho, la lazada. Y ahora, tomo otra lazada y cierro. Ahora, hacemos 2 cadenas. Y volvemos a trabajar otro punto puff en el mismo lugar. 1, 2 y 3 medias varetas. Ahora, tomo una lazada, saco la aguja, me quedan 2, vuelvo a tomar otra lazada y cierro. Y ahora, solo hago 1 cadena. De esta forma, hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. En esta forma de B, vamos a trabajar un punto puff. 1, 2 y 3. Ahora, hago 2 cadenas. Hago otro punto puff en el mismo lugar. 1, 2, 3. Ahora, hago 2 cadenas. Y vuelvo a trabajar otro punto puff en el mismo lugar. 1, 2, 3. Y ahora, hago 1 cadena. De esta forma, hicimos otra secuencia. Y así, vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila. Vamos a trabajar la última secuencia juntas. En esta forma de B, vamos a trabajar un punto puff. Ahora, 2 cadenas. Volvemos a hacer otro punto puff en el mismo lugar. 2 cadenas. Y nuevamente, volvemos a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Acuérdense que siempre hacemos 3 puntos puff por cada secuencia. Bueno, ahora, en vez de hacer una cadena, directamente vamos a hacer, para cerrar la fila, vamos a hacer un punto bajo que la vamos a hacer. En la primera, segunda, en la tercera cadena del comienzo de la fila. Si nosotros hicimos 2 cadenas, en ese caso, se hace sobre la segunda cadena. Bueno, entonces, 1, 2, y en la tercera cadena, introduzco la aguja y hacemos un punto bajo. De esta forma, cerramos la fila número 3 y vamos a empezar con la fila número 4. Yo les voy a mostrar la fila 4. Y la fila 4 es el punto red que está compuesto por una vareta, una cadena y así sucesivamente. Bueno, al comienzo, vamos a empezar haciendo 4 cadenas. Las 3 primeras cadenas van a simbolizar una vareta. Entonces, tejo 1, 2, 3, 4 cadenas. Ahora, las varetas las vamos a ir colocando acá sobre las 2 cadenas. Sobre esta, esta, sobre la... Acá hay una sola cadena, aquí y nuevamente. Sobre las 2 cadenas, sobre esta, esta y sobre una cadena. Y así vamos a ir tejiendo toda la fila. Entonces, ahora voy a tejer la primera vareta sobre estas 2 cadenas. Es decir, entre el primero y el segundo punto puff. Hago la vareta, ahora hago la cadena, vuelvo a hacer otra vareta entre el segundo y el tercer punto puff. Ahora tejo una cadena y ahora tejo una vareta acá sobre una cadena. Acuérdense que acá hacíamos una cadena. En ese lugar, entonces, tejemos otra vareta. Y así vamos a seguir repitiendo. Nuevamente, hice la vareta, ahora tengo que hacer la cadena. Acuérdense que es vareta, cadena, vareta, cadena. Nuevamente, una vareta acá, una cadena. Nuevamente, entre el segundo y el tercer punto puff, otra vareta y una cadena. Ahora, acá donde hay una cadena, nuevamente, otra vareta y una cadena. Y así vamos a seguir repitiendo. Nuevamente, vuelvo a hacer una vareta entre el primero y el segundo punto puff. Ahora, una cadena. Nuevamente, otra vareta entre el segundo y el tercer punto puff. Una cadena. Y nuevamente, otra vareta acá, donde tengo una cadena de la fila anterior. Y hago otra cadena. Y de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final del tejido. Estoy llegando al final de la fila 4. Van a ver que lo último que tejí fue una vareta y una cadena. Ahora, vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Contamos 1, 2 y en la tercera cadena hago un punto deslizado. De esta forma terminamos de hacer la fila 4. Ahora, a partir de aquí vamos a volver a repetir la fila 1 a la 4. Es decir, que vuelvo a tejer la fila de varetas, después la fila 2, después la fila 3 y la 4, sucesivamente. En este caso, les voy a mostrar cómo hacer la fila 1, porque la fila 1 que tejimos estaba asentada sobre la fila del elástico simple. En cambio, acá, esta fila 1 va a estar asentada sobre la fila 4 del punto fantasía. Bueno, vamos a empezar primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor. Y acá, en este lugar donde hicimos las 2 cadenas o levantamos las 2 cadenas, vamos a hacer la primer vareta. Y vamos a tejer vareta por cada punto. 1 vareta sobre la cadena, 1 vareta sobre la vareta, 1 vareta sobre la cadena, 1 vareta sobre la vareta y así. Es decir, por cada punto de la fila anterior vamos tejiendo 1 vareta. Ahora tejo 1 vareta sobre la cadena, 1 vareta sobre la vareta, 1 vareta sobre la cadena, 1 vareta sobre la vareta, 1 vareta sobre la cadena, 1 vareta sobre la vareta y así vamos a ir trabajando toda la fila. Terminé de tejer el tiro, vamos a medir cuánto tejimos en total. Tejimos aproximadamente 17 centímetros y terminamos en una fila que es repetición de la fila número 1. Ahora vamos a hacer división de partes. Para ello lo primero que vamos a hacer es separar y vamos a contar puntos. Vamos a contar en total 54 varetas para una pierna y 54 varetas para la otra pierna. Entonces empezamos contando desde el comienzo de la fila 54 varetas. Cuando llegamos a la vareta número 54 ponemos una marca o ganchito. Bueno, ahora entonces vamos a empezar primero haciendo, van a ver que yo cerré la fila y ahora voy a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y voy a saltar directamente, van a ver que estoy acá, salto directamente donde tengo el gancho y en la primera vareta inmediata al gancho, ahí en ese lugar voy a hacer un punto deslizado. Y de esta forma voy a hacer una especie de división para realizar las piernas. Ahora, voy a empezar tejiendo sobre el lugar donde hice el punto deslizado. Vamos a empezar haciendo la secuencia de la fila número 2. Empezamos haciendo una cadena y acuérdense, en la primera vareta inmediata al ganchito hago el primer punto bajo. Ahora hacemos, acuérdense de la secuencia de la fila 2, tejemos 2 cadenas, contamos 1, 2 y en el tercer espacio tejemos 1 vareta, 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora hacemos 2 cadenas y contamos 1, 2 y en el tercer espacio tejo 1 punto bajo. Volvemos a repetir la secuencia de la fila número 2. Tejemos 2 cadenas, contamos 1, 2 y en el tercer espacio tejo 1 vareta, 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora, voy a tejer 2 cadenas y contamos 1, 2 y en el tercer espacio tejo 1 punto bajo. Voy a repetir una vez más, voy a hacer 2 cadenas, voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer 1 vareta, 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora, voy a tejer 2 cadenas y voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer 1 punto bajo. Hice otra secuencia. Nosotros vamos a ir tejiendo de esta forma la secuencia de la fila 2 y van a ver que tenemos, hicimos 1 secuencia, 2, 3 y vamos a tejer en total 8 secuencias. Es decir, que vamos a llegar hasta por acá. Cuando tengamos que hacer la secuencia número 9, que va a estar por acá, la vamos a hacer juntos, así ustedes van viendo como vamos a ir tejiendo por acá la secuencia número 9 y como vamos a tejer acá sobre las cadenas que serían la entrepierna. Terminé de tejer las 8 secuencias, ahora vamos a tejer la secuencia número 9 y van a ver que la número 9 me queda en este lugar. Empezamos entonces haciendo primero 2 cadenas y contamos 1, 2 y en el tercer espacio tejo 1 vareta, 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejo 2 cadenas y cuento 1, 2 y en el tercer espacio tenemos que hacer 1 punto bajo. En este caso, este punto bajo va a caer sobre la primer vareta del comienzo de la fila, que sería de la fila de varetas, es la fila anterior. Bueno, en ese lugar vamos a hacer entonces 1 punto bajo. Ahora vamos a trabajar sobre las 5 cadenas que hicimos para la entrepierna. Vamos a hacer la misma secuencia, vamos a hacer 2 cadenas y ahora vamos a hacer una vareta, en este caso la vamos a hacer en la tercera cadena. Acuérdense que aquí teníamos 5 cadenas, entonces cuento 1, 2 y en la tercera cadena hago 1 vareta, 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora trabajo 2 cadenas y cierro la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de trabajar la repetición de la fila 2 y como ustedes ven también, separamos ya las piernitas. Ahora, tenemos que volver a repetir filas, es decir, ya repetí la fila 2, ahora vamos a tejer la fila o la repetición de la fila 3. En este caso, las filas se van a ir tejiendo al igual que la parte del tiro y lo único que cambia es que van a ser menos motivos. Bueno, entonces ahora para hacer la fila 3 me traslado con punto deslizado, hago 1, 2 y el tercer punto deslizado sobre la vareta. Ahora trabajamos 2 cadenas y ahora vamos a hacer la secuencia de la fila número 3. Vamos a trabajar en esta forma de B, 3 puntos puff. Hacemos el primero. Ahora tejo 2 cadenas, vuelvo a tejer en el mismo lugar otro punto puff. Ahora trabajo 2 cadenas y vuelvo a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Y ahora hago 1 cadena. Hice 1 secuencia. Voy a repetir una vez más, vamos a trabajar en esta forma de B, 3 puntos puff. Hacemos el primero. Ahora 2 cadenas. Vuelvo a tejer otro punto puff en el mismo lugar. Hacemos 2 cadenas y nuevamente vuelvo a tejer otro punto puff en el mismo lugar. Ahora tejo 1 cadena y de esta forma hicimos otra secuencia. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo esta fila y vamos a dejar sin tejer solamente la última secuencia y esa secuencia la vamos a hacer juntos. Estamos llegando al final de la fila, ahora vamos a tejer juntos la última secuencia. Bueno, vamos a tejer en esta forma de B, 3 puntos puff. Hacemos el primero. Y ahora tejemos 2 cadenas. 1, 2. Nuevamente, volvemos a repetir. Tejemos otro punto puff. Y tejemos 2 cadenas ahora. Y tejemos el último punto puff en el mismo lugar. Una vez que trajimos el último punto puff, ahora vamos a hacer, para cerrar la fila, un punto bajo sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Entonces yo veo, cuento, 1, 2, y en la tercera cadena, que es esta cadenita, ahí voy a tejer un punto bajo. Y de esta forma terminamos de hacer la repetición de la fila número 3. Y ahora voy a empezar un poquito con la fila 4, porque ahora ya se teje de la misma forma que veníamos tejiendo acá en el tiro, en forma circular. Lo único que voy a hacer es mostrarles un poquito esta fila, pero solamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, empezamos haciendo entonces primero 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y ahora tejemos 1 vareta, 1 cadena. Entonces, entre el primero y el segundo punto puff, tejo 1 vareta. Se me desarmó, voy a volver a tejer. Tejemos nuevamente 1 vareta, 1 cadena. Ahora tejo otra vareta entre el segundo y tercer punto puff. 1 cadena. Vuelvo a tejer otra vareta entre este motivo y el otro, es decir, el lugar donde hay 1 cadena. Nuevamente 1 cadena. Y así volvemos a repetir nuevamente. Tejemos 1 vareta, 1 cadena, 1 vareta, 1 cadena. Y nuevamente acá, 1 vareta y 1 cadena. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo la repetición de la fila 4. Y como siempre les digo, acuérdense que se teje de la misma forma que el tiro. Lo único que cambia es la cantidad de motivos, es decir, que van a ser menos. Y de esta forma vamos a seguir tejiendo, como les dije, repitiendo desde la fila 1 a la 4, tal cual lo tejimos en la parte del tiro. Y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde acá, desde el comienzo que sería esta parte, aproximadamente entre 16 a 17 centímetros de largo. Y vamos a terminar en una repetición de fila 2 o 4. Vamos a continuar con el tutorial. En total, tejí, midiendo desde aquí hasta aquí, 15 centímetros de largo. Me hubiera gustado tejer un poquito más, pero como les dije yo, teníamos que terminar, ya sea, en una fila que sea repetición de la fila 2 o de la 4. Si yo tejía más filas, por ejemplo, para llegar a hacer una repetición de fila 2, me iba a quedar muy largo. Y entonces decidí terminar con una fila 4. Ahora vamos a hacer la fila, la última fila, y en este caso vamos a tener dos opciones de cómo terminar este pantalón. Si ustedes terminaron, o su última fila que tejieron es la repetición de la fila 2, entonces ustedes tienen que ver la manga del saquito. Acuérdense que ya publicamos el saquito. Bueno, tiene que tejer esa última fila tal cual yo lo tejí para la manga. En este caso yo voy a dejar acá, debajo del video, donde dice mostrar más. Despliegan ahí ese mostrar más, y ahí les va a salir el link para que ustedes vayan directamente al minuto que corresponde de ese video, para que ustedes puedan ver cómo terminar si ustedes la última fila que tejieron es la repetición de la fila 2. Aquí también les hago una aclaración que allá en el saquito las filas no tienen el mismo nombre que acá, que en el pantalón tienen otro nombre, pero van a ver que es la misma fila. Bueno, en el caso si terminamos la fila 4, ahora yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer en el caso de haber terminado la fila 4. Bueno, entonces tejimos la fila 4, ahora vamos a tejer la última fila. Vamos a tejer también una fila de varetas, pero en este caso vamos a, para que quede más bonito, vamos a tejer también el punto picot en las varetas. Bueno, vamos a empezar haciendo primero dos cadenas para levantar la labor, y voy a tejer dos varetas, una, acuérdense, sobre, o en el mismo lugar donde saqué las cadenas, y ahora otra vareta sobre la cadena. Ahora, voy a tejer otra vareta sobre la vareta que sigue, y ahora voy a hacer el punto picot. En total tejí tres varetas al comienzo. Ahora, para hacer el punto picot lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a tejer tres cadenas, una, dos, tres, y van a ver que yo voy a hacer, en este caso no voy a hacer un punto bajo, sino voy a hacer un punto deslizado, y en este caso la aguja va a introducirse de esta forma, en la vareta, van a ver que estoy tomando de esta forma, y voy a hacer un punto deslizado. Bueno, este va a ser el comienzo de la fila, ahora vamos a hacer la secuencia. Vamos a tejer cuatro varetas, un punto picot, cuatro varetas, un punto picot. Entonces, tejemos una vareta, dos varetas, tres varetas, y cuatro varetas. Ahora hacemos el punto picot. Hacemos tres cadenas, uno, dos, tres, y acuérdense, van a ver que la aguja se introduce de esta forma, y hacemos acá un punto deslizado, de esta forma. Y volvemos a repetir, vamos a tejer cuatro varetas, una, dos, tres, y cuatro varetas. Ahora vamos a hacer un punto deslizado. Tejemos tres cadenas, una, dos, tres, y ahora hacemos un punto deslizado. Sobre la última vareta, van a ver que yo introduzco la aguja de esta forma. Y tejemos el punto deslizado. Aquí acuérdense que estamos tejiendo tal cual estamos, sería la fila, la repetición de la fila uno, que sería todo de varetas, pero lo que estamos incorporando son los puntos picot. Después se teje tal cual tejemos la fila número uno. Bueno, voy a repetir una vez más, vamos a tejer cuatro varetas. Y vamos a tejer cuatro varetas. Una, dos, tres, y cuatro varetas. Ahora vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, y tres cadenas. Ahora voy a hacer un punto deslizado. Van a ver que introduzco de esta forma, sobre la vareta, la aguja así. Y ahora hacemos un punto deslizado. Y volvemos a repetir la secuencia. De esta forma vamos a tejer hasta realizar, o hasta que podamos hacer, el último punto picot. Estoy llegando al final de la fila. Van a ver que tejí el último punto picot posible. Y ahora, para terminar la fila, vamos a tejer una vareta sobre la última cadena que tenemos. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primer vareta de comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la última fila de nuestro pantalón. Ahora, directamente cortamos la hebra. Vamos a estirar. Y ahora la voy a perder. Voy a pasar, van a ver, la hebra para el otro lado. Siempre la vamos a perder el lado no visible del pantalón. Es decir, el lado que es del lado del revés. Seguimos perdiendo la hebra. Siempre tratamos de perderlo por el lugar que sea más, así como menos visible, que sería esta parte. Bueno, ahora voy a cortar el excedente. Y bueno, de esta forma terminamos de hacer la primer pierna del pantalón. Ahora, vamos a hacer la segunda pierna y la segunda pierna se teca de la misma forma que la primera. Pero en este caso yo les voy a mostrar cómo vamos a empezar para que ustedes tengan una idea. Bueno, nosotros vamos a empezar primero. Van a ver que esta era la última fila que es la fila 1. Y ahí, en la primer vareta de esta fila vamos a introducir la aguja. Que van a ver que es el mismo lugar donde introducimos otro punto bajo. Entonces, ahí, en ese lugar que es la primer vareta de esta fila introducimos la aguja vamos a sacar la hebra voy a hacer una cadena y en el lugar voy a hacer un punto bajo. Ahora, vamos a tejer la misma secuencia de la fila número 2. Vamos a hacer 2 cadenas voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio tejo una vareta 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora, tejemos 2 cadenas cuento 1, 2 y en el tercer espacio tejemos 1 punto bajo. Estamos haciendo la secuencia de la fila número 2. Volvemos a repetir 1, 2 2 cadenas contamos 1, 2 y en el tercer espacio hacemos 1 vareta 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora, tejemos 2 cadenas y contamos 1, 2 y en el tercer espacio tejemos otro punto bajo. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo la secuencia de la fila 2. Vamos a tejer hasta por acá después yo les voy a mostrar cómo hacer la secuencia sobre esta parte y sobre las cadenas. Estamos llegando al final de la fila en total tejí 8 secuencias y ahora vamos a tejer sobre esta parte y sobre esta. Comenzamos con la secuencia normal que serían 2 cadenas contamos 1, 2 y en el tercer espacio tejemos 1 vareta 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora hacemos 2 cadenas y contamos 1, 2 y van a ver que el tercer espacio para nosotros va a ser este lugar donde hicimos ya un punto bajo. En el mismo lugar vamos a volver a tejer un punto bajo. Hicimos la secuencia número 9. Ahora vamos a hacer la última secuencia. Tejemos 2 cadenas ahora vamos a hacer una vareta y en este caso van a ver que aquí teníamos las cadenas. La vareta la vamos a hacer en el mismo lugar donde hicimos estas varetas. Entonces contamos 1, 2 y justo acá ahí en este lugar. En la tercera cadena hacemos 1 vareta 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo espacio. Ahora hacemos 2 cadenas y cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila número 2. Ahora vamos a tejer la fila número 3 y se teje de la misma forma que tejíamos la parte o la fila 3 de la pierna tal cual o tal cual se teje la parte del tiro. Es lo mismo. Bueno, primero vamos a trasladarnos con punto deslizado a esta primer vareta. Vamos a hacer 1 2 y 3 puntos deslizados. Ahora, acá siempre en esta fila ya sea para este pantalón y para el saquito ustedes pueden comenzar con 3 cadenas o con 2 cadenas. En el pantalón yo lo hice con 3 cadenas es decir, hago 1, 2, 3 cadenas o directamente pueden hacer 2 cadenas. Esto de las 3 o 2 cadenas tiene que ver en cuanto a este punto puff. Si nuestro punto puff es muy alargado es conveniente hacerlo con 3 cadenas si es más chiquitito o más pequeñito entonces con 2 cadenas. Bueno, este sería el comienzo. Ahora vamos a hacer la secuencia de la fila número 3. Vamos a hacer 1 punto puff ahora 2 cadenas nuevamente volvemos a tejer en el mismo lugar otro punto puff 2 cadenas y volvemos a tejer en el mismo lugar otro punto puff y hacemos 1 cadena hicimos una secuencia voy a repetir una vez más en esta forma de B vamos a trabajar 1 punto puff 2 cadenas en el mismo lugar otro punto puff 2 cadenas y nuevamente otro punto puff en el mismo lugar y ahora hacemos solamente 1 cadena hicimos otra secuencia bueno a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo tal cual tejimos esta primer pierna lo único que hice es mostrar como empezamos la segunda fila para que ustedes después puedan continuar de forma normal como lo hacíamos en esta pierna bueno vamos a tejer esta segunda pierna tal cual tejimos la primera estamos llegando al final del tutorial van a ver que terminé de tejer la segunda pierna y por último le colocamos una cinta de raso en la cintura y de esta forma terminamos con nuestro tutorial si te gustó dale una manito para arriba también puedes comentar y compartir este tutorial y suscribirte al canal que todas las semanas estamos publicando nuevos videos tutoriales un fuerte abrazo y que tengas un lindo día